Y ahora Mundo Experto Isi nos presentó los mejores momentos del partido con arbitraje de Rodrigo Carvajal Danilo. De buen comitivo Carvajal demostró que es un árbitro de primera división. La peinada de Bielkevich. Y es el propio Bielkevich el que resuelve luego del buen centro de Castro. El error de Sobarso en la salida. Remate de Neira, desvío en Menexix. Nada que hacer el portero. A los 66. Aguanta el jugador Experto Isi, Diego Bielkevich. Sobarso en el área. Le da Villegas abajo. Vilar Víctor Carvajal que marcaba penal. Con el cuerpo se lo sacó Bielkevich en el inicio de la acción. Y después el cruce de Villegas. Bielkevich. Se transformaría el penal por gol. El 2 a 1 para Osorno. En ese instante. A los 79. Vendría esto. González. Santos. Solo Meli Villu. A su merced. Remate de Azurda allá adentro. 2 a 2 empataba el partido Valdivia. Y en los penales. Ahí el disparo de Roldán. Se liberaba con puño apretado. Un buen disparo de Azurda. En general, buenos remates. Fuerte casi todo. Muy fuerte. Y Escobar que fallaría. La pelota daría en el palo. Y lo ganaría Osorno. Y así, de esta forma, se metería en cuarto de final de esta Copa Chile Isi. El mundo experto Isi nos presentó los mejores momentos del partido. Y con esta definición de infarto comenzamos a despedirnos.